A tres días de la asunción de la administración Obama, Geron Corporation obtuvo el permiso de la FDA para iniciar experimentos humanos con células madre. Es el primer intento en el mundo para utilizar células madre embrionarias en personas. Las células madre originales son extremadamente versátiles. Son capaces de desarrollarse bajo la forma de casi cualquier tipo de tejido, como en la médula espinal, o el corazón, o en los cartílagos, y pueden ser utilizadas para reemplazar las enfermas o dañadas. La prueba de Geron involucra entre 8 y 10 pacientes con severas lesiones de médula. En este video animado, Geron explica cómo han utilizado las células madre con ratas. Anestesiamos al animal, abrimos su médula espinal y le hacemos una precisa lesión a la médula, similar a la que puede ocurrir durante un accidente de auto. A dos semanas de la lesión inyectamos células humanas que logramos a partir de células madre embrionarias, y luego de varias semanas apreciamos una sostenible y constante mejora en la locomoción del animal, tiene el control de su cuerpo y se normaliza su capacidad de traslado. Los científicos advierten que el trabajo con células madre no garantiza por ahora resultados inmediatos. El público tiene que ser paciente porque la ciencia es impredecible y necesita mucho más tiempo. Las células madre han sido objeto de un intenso debate político. En 2001, la administración Bush decretó que solo unas pocas células madre podían ser utilizadas para su estudio. El presidente Barack Obama, junto con el Congreso de Mayoría Demócrata, se comprometió a derogar las restricciones de financiación federal de Bush para la investigación en células madre, colocando a la ciencia en la vanguardia de sus prioridades.